La palabra es el rincón Como te clavaste a mi corazón Estos tragos y como yo Son pura tristeza y son mi dolor Perdiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quiero regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y ahora sí, todas las damas y todos los caballeros Tragos de mar Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta que podamos Y ahora sí, todas las damas y todos los caballeros Te voy a esperar No sé por qué No sé que me querías Y sé que enamorabas Por si acaso quiero regresar Te voy a esperar Te voy a esperar A de nuevo A ver toda la raza del lado derecho Vamos a ver cómo se oye Te voy a esperar Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Y esto me importa Y ahora sí, todas las damas y todos los caballeros Y ahora sí, todas las damas y todos los caballeros Y ahora sí, todas las damas y todas las damas y todos los caballeros